Una mujer de la tercera edad impactó su camioneta contra dos domicilios ubicados en la zona centro de Torreón mientras realizaba maniobras sobre la banqueta. El reporte sobre el accidente se recibió en el sistema estatal de emergencia cerca de las 11.40 de la mañana de este viernes. La unidad responsable fue una camioneta de color gris con placas del estado de Coahuila, la cual era conducida por una persona de 72 años de edad. El vehículo se encontraba estacionado sobre la banqueta de la avenida Morelos entre las calles Francisco y Madero y Eugenio Aguirre Benavides. Según los primeros reportes, al maniobrar, la conductora aceleró en reversa y chocó contra la fachada de la finca marcada con el número 781. Posteriormente, avanzó hacia el frente y se impactó contra la reja metálica de su domicilio. Una parte del vehículo terminó en el interior. Al lugar, acudieron paramédicos de la Cruz Roja, aunque no hubo personas lesionadas de consideración. La unidad fue retirada del lugar con ayuda de una grúa y enviado a un corralón de la ciudad donde permanecerá bajo el resguardo de la autoridad. Gracias por ver el video.